Llamamientos a un alto el fuego en Afganistán en la conferencia de donantes para este país. La comunidad internacional ha prometido seguir apoyando a los afganos en su reconstrucción y su esfuerzo por buscar la paz tras décadas de conflictos. Aunque para contar con su ayuda financiera, el gobierno afgano deberá demostrar progresos en la lucha contra la corrupción y el respeto del Estado de Derecho y de los derechos de mujeres, niños y minorías. Me complace que, por primera vez, la comunidad internacional se haya unido para pedir un inmediato, permanente y completo cese de los combates. Esto, junto con el pleno respeto del derecho internacional y humanitario, es lo que el pueblo afgano quiere y merece urgentemente. Las conversaciones de paz que mantienen en Doha, delegaciones del gobierno afgano y de los talibanes avanzan con dificultad desde septiembre. Están consideradas como la mayor oportunidad de pacificación del país en una generación. Entre tanto, la nación sufre desde hace meses una violencia creciente con atentados persistentes, muerte de civiles y el surgimiento del Daesh como responsable de varios ataques.